Vamos a ver a quién se enfrenta Mayrene, enfrenta esta noche, atención... ¡A Napoleón de Guatemala! ¡Un duelo espectacular esta noche! ¡Guau, qué difícil duelo! Tu vida siempre ha sido una mentira No fui sino una más en tu camino Y fui creyendo en que si sospechar Que sólo estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me quería en tu destino No fui sino una más en tu camino Soy un juguete más de tus mentiras ¡Suscríbete! A Por un mañana, un mundo nuevo, debes llegar, ten un juego que es muy posible si tú estás decidido. Suena con un mundo distinto, donde todos los días el sol brillará, donde las almas de luna de luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, sueña, tú. Sueña, 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 sue